Al centro de la población llegaron decenas de deportistas para participar de una nueva carrera atlética, propuesta que nace de algunos amantes del deporte urraeño y la actividad física en general. Es un evento que maduramos, por decirlo así, después de un día de salir a correr y de pronto tomarnos unos cafés por acá en el parque. La carrera 15K tiene el objetivo de fomentar el deporte, una práctica de algo saludable entre la comunidad urraeña y nuestros visitantes. La carrera se realizó con una inscripción totalmente gratuita para los 100 participantes que pudimos tener en esta primera versión. Motivados por el apoyo de los urraeños, de la empresa privada, además del comercio, los organizadores y los participantes del evento planearon, desarrollaron y vivieron la jornada deportiva enmarcada por una excelente acogida. Te puedo contar que la carrera se logró con muy buen éxito. Tuvimos más de 100 corredores, las inscripciones se acabaron en solo 5 días. Como decía Jota, fue una inscripción totalmente gratuita, entonces tuvimos muchos corredores locales. Lo cual agradecemos mucho la acogida que tuvo en el municipio. Muchas personas se tomaron el reto de hacer distancias que nunca habían hecho. Teníamos distancias de 10 kilómetros y 15 kilómetros, entonces eso ayudó un montón a que las personas se motivaran y se retaran un poco en esta disciplina. El recorrido empezó a las 6 de la mañana. Arrancamos del parque principal y tomamos la variante para llegar hasta la entrada de Altamira, que fue el retorno más lejano. Los participantes accedieron con esta inscripción a varios elementos, lo que podríamos llamar un kit, ofrecido por nuestro patrocinador principal, que fue la Ostoni, y a quien aprovecho para darle un agradecimiento enorme por haber creído en esta propuesta deportiva. Y también a las diferentes empresas y amigos que nos apoyaron también con otras cosas de la logística, a la administración municipal que también nos apoyó. Este reto deportivo generó tanta expectativa y acogida que ya se está pensando en futuras ediciones, lo que convertiría la carrera en un evento con calendario deportivo para el Valle del Penderisco. Esta carrera deja muchas alegrías en las personas, en los deportistas, gente motivada para seguir entrenando, para seguir demostrando hasta dónde puede llegar. La idea es hacer el evento el otro año en la misma fecha, entonces les podemos pedir que nos sigan en las redes sociales, en Instagram sobre todo, en arroba15kburrao, para que estén pendientes de las inscripciones del otro año y sorpresas que vamos a tener. Gracias.